El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá negó un salvoconducto para viajar a Nicaragua al expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 10 años y 8 meses de prisión por lavado de dinero. Martinelli solicitó asilo político al régimen de Daniel Ortega y se atrincheró en la Embajada de Nicaragua en Panamá. El político panameño acondicionó el lugar a su gusto, mientras el régimen de Nicaragua hacía las gestiones para sacarlo del país canalero. Sin embargo, con la negativa del salvoconducto no podrá viajar a Nicaragua. Mientras tanto, el régimen de Daniel Ortega acusó al gobierno de Panamá de violar convenios internacionales sobre asilo político. De momento, no se sabe qué hará el régimen de Daniel Ortega para sacar a Martinelli de ese país y conducirlo a Managua. Hemos lectura a un comunicado importante por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. El mismo señala lo siguiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el día de hoy fue convocado al despacho superior de esta Cancillería, la embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval Mesa, a quien se le hizo entrega de la nota DM-MIRE 2024-01-3186 del 9 de febrero de 2024, mediante la cual se informa al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua que la solicitud de salvoconducto para la salida del territorio de la República de Panamá del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha sido denegada en base a lo que dispone el artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933. Asimismo, se recordó a la embajadora de Nicaragua la obligación de garantizar que la sede de la misión diplomática a su cargo preserve las funciones que está llamada a cumplir, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, por lo que la misma no debe ser utilizada de manera incompatible. En tan sentido, toda acción, declaración o comunicación que realiza el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal desde la sede diplomática y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, por tanto, generará consecuencias diplomáticas. Dada en Panamá el 9 de febrero de 2024, reiteramos la solicitud de salvoconducto al expresidente Martinelli ha sido denegada por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. lección alegría lección alegría argentina y tay